Cubriendo Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware, Noticiero Telemundo 62, Primera Edición, comienza ahora. 41 de la mañana y nos vemos a una pausa, pero este fin de semana se festeja la reina de la casa. Y si usted quiere prepararle algo rico, no se despegue. Hola, feliz Día de las Madres a todas las reinas que nos están viendo. Soy aquí con mi amigo Misael en Sabrina's Café, en el sur de Filadelfia, donde nos va a enseñar algunas cosas que los padres y los hijos ahí pueden hacer para las mamás, para celebrarlas como deben de ser celebradas. Les tengo esa historia en breve. Son las 6 y 45 de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de su primera edición de Telemundo 62. Hoy es 10 de mayo. En México, Guatemala y El Salvador se festeja el Día de las Madres. En los Estados Unidos se va a celebrar el domingo. Pero hay algunas personas que deciden comprar regalos costosos, mientras que otros optan por algo más simple, pero delicioso. Una comidita para mamá. Miguel Martínez Valle se encuentra al sur de Filadelfia, en el restaurante Sabrina's Café, y donde nos van a dar consejitos de cómo preparar un buen desayuno. Te veo ya con delantal puesto. ¿Qué nos vas a preparar, Miguel? Así es, Irmari. Bueno, tenemos mucho que enseñarles esta mañana. Buenos días y feliz Día de las Madres a las que están celebrando hoy. Estamos en Sabrina's Café, donde hacen un brunch todos los fines de semana, pero este fin de semana van a hacer uno especial con regalos para las madres. Pero quiero enseñarles, aquí voy a estar con mi amigo Misael, que nos va a enseñar algunos de los platillos por los que se les manda en Sabrina's Café. Y también algunos que puede hacer usted en casa si se quiere ahorrar un poquito de dinero. Ahora, Misael, enséñame cuál es el platillo más popular que vienen a ordenar aquí en Sabrina's Café. El platillo más popular es el huevo ranchero. Este está hecho a base de papas fritas, de chorizo y ya unas tortillitas. Muy típico, ¿no? Para las madres latinas y mexicanas, a mí me encantan los huevos rancheros. Pero se me hace un poco complicado si lo quieres hacer en casa con los niños, celebrando. Entonces, ¿qué es algo que podemos hacer todos en casa? Algo sencillo y rápido son los panqués. Por ejemplo, aquí tenemos unos. Ya los podemos decorar con panqués. Dime qué echarle para decorarlos. Con fruta, ¿no? Ah, fruta. Podemos echarle fruta. Y no se preocupen que si nos lavamos las manos esta mañana. Pero mira, es algo que si está con los niños queriendo hacer algo especial para mamá, le pone mango, aquí tenemos piña, tenemos de todo fresas. Entonces, con chocolatito. Podemos echar de cualquier cosa. Incluso hasta se le puede adherir adentro. O adentro el whipped cream también. Y así para cuando despierte, mamá esté lista con el desayuno. O si ya despertó y está en casa, pues eso lo pueden hacer rapidito ahorita en la cocina para celebrarle el día de las madres. Ahora sabemos que nuestras mamás no están con nosotros. Hoy mi mamá está en Michigan y sí le quiero mandar un saludito a ella. Feliz día de las madres, mami, te amo. Y pues te debo los pancakes para cuando vayas a visitar o cuando vengas tú. Y pues tú mandales felicidades a tu mamá. Oh, quiero mandarle saludos a mi madre, a mi esposa y a mis hermanas. Y también a mi suegra. Pero también a la suegra. Feliz día de las madres a todas y a las madres, a todas las mamás del mundo. Regreso con ustedes. Sí. Muy interesante a Misael que le mandó ese saludito a la suegra. Aprovechando que estoy acá. Es la primera vez que estoy acá, sí. Así que gracias por esa oportunidad de haber venido aquí a Sabrina. Claro, claro. Bueno, sí, claro. Disfruten ustedes. Le recomiendo este lugar que es un lugar muy, muy bueno para venir a comer. Muy bien. Así que Miguel, yo espero que lo hayas aprendido bien. Creo que Alondra, como es mamá de un pescadito, se merece esos buenos pancakes. Yo me quedo con los huevos rancheros. Me acuerdo de lo que es.